Y aquí te canta Más de una vez se intentaba olvidarte Arrancarte para siempre de mí Y siempre llego a la misma confusión Tendría que arrancarme el corazón Más de una vez sigo al diablo contigo Si por un tiempo no sé nada de ti Más de repente te apareces y todo Cambia mi mente y me siento feliz Y como siempre Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu gama de hierro La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listo un beso Porque te quiero Sigo siendo tu sombra Sigo siendo tu niña animada Aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Más de una vez se me ha bendecido tu nombre Y luego digo Dios perdóname Cuando te sientes cremecer en mis brazos Cuando estallo ante tu desnudez Y como siempre Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu gama de hierro La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listo un beso Porque te quiero Sigo siendo tu sombra Sigo siendo tu niña animada Aunque a veces te quiera matar Aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu gama de hierro La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listo un beso Porque te quiero Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu niña animada Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero No siendo tu esclava Cause Your Trude No siendo tu esclava No siendo tu esclava No invitation No 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 No